Domingo a las 11 de la noche tenemos una cita por Benevisión al Descubierto. El invitado de esta semana será Roy Daza, quien fue diputado ante la Asamblea Nacional, vicepresidente del Paratino Capítulo Venezuela, hoy en día miembro de la Comisión Internacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y hablaremos sobre lo que espera el país frente al mundo. En una situación como la que hoy se vive en el mundo, de gran incertidumbre, de muchos problemas en nuestro país, que también registra problemas muy graves, requiere de entendimiento, requiere de consenso nacional y requiere de un acuerdo entre todos los venezolanos. Vamos a verlo a las 11 de la noche por Benevisión al Descubierto.